El Comité de Adquisiciones del Gobierno Estatal dará prioridad a proveedores michoacanos tras haber modificado los lineamientos de adjudicaciones y licitaciones para compras que entrarán en vigor este 2015. Es así que, de acuerdo al director de esa instancia, Edgar Martínez, las compras licitadas serán otorgadas a empresas estatales que oferten sus costos de suministro sin exceder el 5% del precio más bajo. Transparentar las compras y dar confianza a los procesos de adquisiciones es ahora la acción más fuerte a emprender y la tarea de este comité, enfatizó el funcionario en rueda de prensa tras dar a conocer que el CATPE ha sido asometido a cuatro auditorías, tres internas y una externa. Los resultados de estas revisiones fiscales arrojan 20 procesos de licitación que se han ido a la Contraloría Interna de esta oficina gubernamental, de 60 públicas que tuvieron observaciones.